Quiero que el motivo de mi rueda de prensa de hoy es dar cuenta de la primera crisis del Gobierno del Partido de Villena, la celebración de la corrida. Quiero que quede muy claro, va a haber toros el día 7 de septiembre, gracias al Partido Popular, que en la Junta de Gobierno lo dejaron, por decirlo de una manera, en tablas, para que fuese el Partido Popular quien decidiese. Hemos decidido que hayan toros. Será nuestra responsabilidad si luego el espectáculo sale bien o mal. ...de, al final, cómo sucede todo el espectáculo. Lo digo esto porque, por poner un ejemplo, el fin de semana pasado en la televisión de Castilla-La Mancha se pudo ver una corrida entre la zona de la Reina, donde uno de los toreros, que son los que ayer nos enteramos que van a torear en Villena, pues para matar al toro le tuvo que dar cinco pinchazos y al final lo mató a descabello. Bueno, esas cosas pasan y a veces los toreros no tienen un buen día. Pero lo que quiero decir con esto es que el Partido Popular no es responsable de que pasen espectáculos que luego no nos gustan a los aficionados. Como que el responsable de que luego suceda lo que suceda, pues será el señor Francisco Javier Esquembre, que es al final el que han decidido 11 concejales que sea el alcalde de Viena. La cuestión de los toreros estaba pactada de antemano porque era una exigencia del VCD y según se había dicho a los aficionados taurinos, iba a haber toros porque VCD así se lo había exigido como compromiso previo para que hubiera alcalde verde en Villena. Al final lo que ocurre con estas cosas, los acuerdos no se han cumplido y al que ha tenido que venir a solventar y a resolver el problema que se han encontrado encima de la mesa ha sido el Partido Popular. Ya lo comentó mi compañera y creo que lo explico muy bien. Sí, además todo el mundo lo sabe, cuando no pagan la luz se la cortan. Evidentemente el que está gobernando tiene que pagar facturas y si no las paga le cortarán la luz. Y cada uno se tiene que hacer responsable del momento en que gobierna. Eso no es cierto. Es que eso no es cierto. Es que eso no es cierto. Gracias. 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 Gracias.